¿A qué tú te estás aferrando? Interesante tema que quiero que veas a través de este video, a través del Pastor Juan Carlos Jarrigan. Sé que te va a edificar mucho. Presta atención. No te aferres a un pasado malo ni a un pasado bueno. ¿Cómo así, Pastor? Fácil. No te aferres al pasado donde te provocaron dolor, porque si te aferres a ese pasado, seguirás trayendo el dolor del pasado al presente. Y seguirás sintiendo dolor. No te aferres al pasado malo. Tampoco el bueno. ¿Cómo así, Pastor? Claro. Porque si te aferras al pasado bueno, no vas a creer en que Dios tiene algo nuevo para ti en el presente. Deben entender que lo que Dios hizo contigo en el ayer, quedó en el ayer. Disfrútalo, piensa en ello, guárdalo en tu corazón. Pero no te aferres a esto. Hay una gloria mayor. Hay predicadores, pastores, ungidos apóstoles que hoy en día están en una tumba espiritual. Están en un escombro espiritual. Porque están aferrados a lo que Dios hizo con ellos en el pasado. Pero no están creyendo para ver a Dios en el presente. No te aferres ni al pasado bueno ni al pasado malo. Aférrate a lo que Dios tiene para ti hoy. Hay personas aferradas a una ofensa. Le ofendieron. Le faltaron el respeto. Le hablaron mal. Le criticaron. Le hicieron la vida imposible en la iglesia, en el trabajo, en la empresa. Y esa persona ahora vive bajo un trauma. Aferrado a lo que me hicieron. Y lo tremendo es que tú tienes. Es justificable que te sienta mal porque te ofendieron. Lo que no es justificable es que gualde esa ofensa. Porque si gualde esa ofensa, gualde el dolor con ella. Y no podrá tener la oportunidad de ser libre de esas ofensas que te han hecho. Muchas personas hoy en día están en un atraso espiritual porque están aferrados a una ofensa que alguien le provocó en el ayer o en el pasado. De hecho, hay personas que se han ido de la iglesia por la ofensa que le provocó un hermano. Y ahora tienen una vida totalmente desordenada, sin vida, sin fruto, sin paz. Porque no supieron sobrepasar o perdonar la ofensa de este hermano. La Biblia dice, perdona la ofensa a tus hermanos. Amén. También hay personas que están aferradas al dolor. Miles dejan de avanzar en su vida por lo que le han hecho, por el dolor que le provocó. Y se ha estacionado en un estado espiritual de atraso. Políticos viven en un estacionamiento espiritual. No crecen, no avanzan con un odio, con un rencor en su corazón. Políticos que odian a otro político que le hizo la vida imposible y se mueren con ese odio. Yo he visto un político en mi país. Recuerdo de uno que no va a mencionar su nombre. Que le dio un cáncer. Qué triste. Pero este hombre, este que iba a ser presidente, un morenito, un hombre bello, un hombre del ser, un hombre que terminó cristiano, se convirtió a Cristo. Le hicieron la vida imposible a la República Dominicana. Le hicieron de todo, le levantaron calumnia. Bueno, el abelgó odio y rencor en su corazón contra estos políticos. Pero qué hermoso fue, que cuando estaba a punto de morir, día antes, salió en la televisión nacional y dijo, yo perdono a todos mis enemigos. Él pudo perdonar a pesar de que no fue un hombre que duró muchos años en el Evangelio. Los pocos días o meses que duró como cristiano, supo entender la importancia que es perdonar las ofensas y el dolor que otros te han hecho. Yo estoy seguro que ese hombre está con Cristo Jesús. Perdonó y confesó a Cristo como su Salvador. No permita que el dolor que te provocaron siga dándote dolor. No permita que la ofensa que te hicieron siga ofendiéndote. ¿Para qué guardar rencor y odio contra alguien? Cuando esto te va a afectar, te va a podrir a ti misma, a ti mismo, y te va a dañar. Cuando Cristo murió por nosotros y nos liberó de toda maldición. ¿Para qué atarme a otra maldición? Si ya yo soy libre de todas las maldiciones. Entonces no permita que el dolor que te provocaron se convierta en un estacionamiento espiritual donde tú te estaciones. No permita que las ofensas y el dolor que te han hecho hagan que tú te estaciones en tu empresa. Y ahora tu empresa no avanza. Ya no vende como vendía antes porque está dolorido, ofendido por lo que te hicieron. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a vivir en un atraso, en una melancolía, en una frustración. No te aferra al dolor, no te aferra al atraso, no te aferra a la ofensa, no te aferra a las cosas materiales. Ella tiene su importancia, pero no es lo principal porque todo al final termina, todo se queda aquí. Cuando tú mueras, se va a quedar tu empresa, tu dinero, incluso tu ropa, tu ropa. Si yo muero en Cristo Jesús, yo le digo a mi esposa, mi ropa regálala. Regala todo lo que es mío, que importa para que lo necesite, porque ya no lo voy a necesitar. ¿Sabías que aferrarse a algo, eso atrae atadura a nuestra vida? Sentirse atado a algo que ya pasó. Escúchame, ya Cristo murió por ti y por mí, eso es muy cierto. Y Él lo hizo con el propósito que seamos libres, que tengamos una nueva vida. ¿De qué vale aferrarse a cosas que cada día lo que nos añaden es tristeza y nos atan a cosas que nos hacen daño? Sigamos escuchando, por favor. Si tú mueres, asegúrate de morir en Cristo Jesús, porque si mueres fuera de Cristo Jesús, ahí la cosa es peligrosa. Yo no ando con temor con la muerte, porque yo sé la edad en la que yo me voy. Dios habló conmigo, yo me acuerdo de eso. Hace como 20 años, yo estaba en Medellín, Colombia, eran las dos y media de la madrugada. Lloraba, lloraba, lloraba a Dios cuando Dios me visitó. Y me dijo varias cosas. Me dijo, ¿qué quieres que te regale? ¿Qué quieres que te dé? Y yo le dije tres cosas. Tu presencia, tu presencia y tu presencia. Y ahí Dios me habló y me dijo, mi presencia nunca se apartará de ti. Claro, yo tengo que vivir de acuerdo a su voluntad, porque así fue como Él promete. No me apartaré de ti. Si yo que me enseñé una vida desordenada, se aparta. Lo hizo con Israel, lo va a hacer conmigo también o contigo. Y luego que me habló, me dijo, a esta edad, si yo no vengo, tú te irás de la tierra. Yo sé la edad, pero sea mañana, sea pasado, sea en tantos años, lo importante es que estoy en Cristo Jesús. Y que todo se va a quedar en esta tierra. Yo me asombro de gente rica. Yo me asombro de algunos políticos. Yo le veo el afán de querer tener más, 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 más dinero, más dinero, más dinero, más empresa. Al final terminan con cáncer en el estómago, lamentablemente algo de llorar, con enfermedad pulmonar. Hace años, un político en mi país, muy rico, muy lamentable el caso, se dio un tiro en el estómago. Se dice por un cáncer que tenía en el estómago. Dejó los millones, dejó todo algo tan triste. Y lo que la gente no entiende, vanidad de vanidad, de todo es vanidad, debajo del sol, dijo Salomón. Entonces, no te aferra a tu dinero, porque tu dinero no te va a salvar. No te aferra a tus carros, porque incluso tus carros se están devaluando todos los días. No te aferra a tu casa, no te aferra a tu terreno, a tu fama, a tu dinero, porque desnudo vino usted. Y desnudo usted se irá. Ah no, pastor, pero yo vi que a Pepa lo enterraron con ropa, sí, pero después se le pudre la ropa. O sea, desnudo vinimos, desnudo nos vamos. ¿Qué es lo más valioso? ¿Aferrarse a quién? A Jesús, a su voluntad y a su propósito. No te aferre a cosas que pueden y van a estar menguando, drenando tu vida espiritual. No te aferres a ella. Coméntame, ¿tú qué te quedaste hasta el final? ¿Qué opinas referente a esta temática del video? Bendiciones.